Que no, que no, que tú no sientes ni frío ni calor Que tú me usas para tu diversión Y a ti no te duele lo que sienta yo Que no, que no, que yo no busco que tú me pidas perdón Tan solo quiero saber si tu corazón siente por mí lo mismo que por ti siento Dios Cuando te marches déjame la puerta abierta Para que entre el aire fresco de la calle Y llévate contigo todos los recuerdos Y no te olvides nada en el equipaje No te preocupes, vete sin remordimientos No dejas nada por lo que preocuparte La compasión es calderilla que no quiero No necesito que en unos días me llames Porque he decidido volver a vivir He decidido volver a soñar He decidido no volver a perder Dime por qué no vuelves Dime por qué no vuelves Sé que te dejé marchar Por mi miedo a fracasar Dime por qué no vuelves Dime por qué no vuelves Te necesito preguntar Si tengo alguna oportunidad Oh 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 Gracias por ver el video